conocido como el dios de los báculos. Ahora doy pase a mis compañeritos para que hable más sobre la cultura tiahuanaco. Gracias. Muy bien, a este, a Geraldine, muy bien, mi amor, ahora damos pase a Andy, ¿verdad, mi amor? Andy, tú nos vas a hablar también sobre la cultura tiahuanaco. Sí, mis, pero yo voy a hacer agricultura y ganadería. Ok, le escuchamos. Bien, es para mis. Es para mis. No se preocupen, ajá. Buenos días, mis, mi nombre es Rafael Granospardo, continuando con la expresión de agricultura y ganadería de la cultura tiahuanaco. Y a la ganadería. Fue una de las riquezas de los tiahuanacos. Estuvo basada en la crianza de llamas, alpatas y ayudó mucho a la sociedad ya que las cosas que exportaban les ayudaba mucho a los pobladores. La ganadería ayudó mucho a la sociedad ya que todas las cosas que se exportaban los animales les ayudaban en la vida diaria a los problemas. La carne. La carne. Lo ponían al sol y se secaba y lo llamaban charqui. Su cuero. Su cuero. Con eso lo hacían su ropa. Su grasa era una buena medicina. Su excremento era abono para las plantas. Su lana era para su vestimenta. Para su vestimenta. Y también para sus instrumentos. Agricultura. En su agricultura sembraron oca, papa, maíz, yuca y quinoa. Agricultura. Se caracterizaron por la construcción de pisos ecológicos en los que sembraron diferentes tubérculos y frutas. Ahí sembraban la papa, la hoja, la quinoa y las frutas y la yuca. Agricultura. Y sus técnicas. Bien. Ellos hacían rectángulos para que pongan sus tubérculos y sus frutas. Hacían huecos para que salga el agua y para que las plantas crezcan, para que los tubérculos y las frutas crezcan. Esto se lo pueden llamar guaru guaru o camellones, sobre todo en la zona altiplánica. Muchas gracias por su atención. Ahora le doy paz a mi amigo Mancilla. Mis, te desactiva tu audio. Mis, te desactiva tu audio. Te apaga tu audio. Te apaga tu audio. Gracias, gracias. Yo hablando, yo hablando. Ya, mis niños. Eh, hasta aquí hemos podido observar y escuchar sobre la exposición sobre la cultura tiahuanácora. Hemos visto quién ha descubierto esta cultura, dónde se desarrolló y quién fue, pues, su dios, ¿verdad? Quién fue el dios más importante para ellos. Ya sabemos que en las culturas pre-incas, en estas culturas, eran, pues, politeístas, ¿verdad? Ellos adoraban a muchos dioses, pero siempre tenían un dios principal. Y también hemos podido observar la ganadería y la agricultura, dos, ¿verdad? Estos dos, estas dos, eh, aspectos económicos, porque son aspectos económicos, que en la mayoría de las culturas, de las culturas, ¿verdad? Pre-incas, siempre, pues, han sido su fuerte, ¿verdad? Tanto la ganadería como la agricultura. Bien, mis niños, ahora damos pase, creo que ya a la cultura huari, ¿verdad? Con Fiorella. Y su dios principal era Huiracocha. Muy bien, Huiracocha, eso es lo que vamos siempre a tener en cuenta. Ahora sí, a escuchar a Fiorella. Ya. Buenos días, mis niños, buenos días, compañeros. Hoy me toca hablar de la cultura huari. Entre los años 500 mil a 20 kilómetros al noreste de la actual ciudad de Ayacucho, se construyó la capital del primer imperio andino, cuya expansión alcanzó por el norte hasta los territorios de los departamentos de Cajamarca y Lamballé, y por el sur hasta el Cusco y Moquegua. La cultura huari fue descubierta por el arqueólogo Julio César Tello. Aspecto social. Sobresalió en el comercio. El principal desafío era lograr una producción excedente que permitía alimentar a la clase social desligada de la producción y almacenamiento de provisiones. Se convirtió en el gran mercado del mundo andino. Mejor lugar de abastecimiento fue una especie de tránsito obligado. Aspecto económico. Estado centralizador y expansivo. Fue panandina. Se da la fusión del poder político con la autoridad mágica religiosa. Se difunde la estructura urbana y el uso de andenes. Tienen como dios principal al huiracocha. Poseen idioma quechua y un control de los pisos ecológicos. Y ahora, paso con mi compañero Alexander. Buenos días. Voy a continuar con la exposición. Arquitectura de la cultura huari. Su arquitectura está hecha de piedra. Dividida en sectores con edificios de sectores pisos. Es el centro religioso y económico. Funcionaba como centro de organización administrativa y de producción artesanal. Puedo ver tejidos y variedades de cerámica. Aquí podemos ver esta imagen. Ahora la cerámica. Utilizó los colores, crema, rojo, marrón y negro. Sus trabajos eran decorados con motivos geométricos. Como naturista, llama, maíz, quinoa y la figura del dios lloroso. Aquí podemos ver las imágenes. Ah, textilería. Fueron grandes maestros de la armonía y del color. Fabricaron hermosos tejidos de algodón. Lano de camelidos, 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 camélidos, digo, y prumas. Su especialidad fueron los tapices. Decorados con motivos geométricos. Aquí podemos ver los colores. Antes de decir gracias, quiero decirles que en la economía, su economía se basó en la agricultura. Y la ganadería. Y la religión, su dios supremo fue cuidacocha. O también amado. Gracias. Muy bien, muy bien, gracias. Alexander, igualmente, Fiorella. Mis niños, también, no ha ingresado todavía, ¿verdad? No ingresa, no la veo. Creo que no ha ingresado. No, no está también. Sí la he estado buscando y no hay, no hay. No, mi amor, no, ya después voy a conversar con ella. Tal vez ha tenido algún inconveniente. Bien, mis niños, entonces, bueno. Primeramente, agradecer a cada uno de los participantes de este grupo, ¿ya? Que nos han expuesto sobre Tiahuanaco y Wari. Me hubiera gustado en la cultura, ¿por qué les he dicho que primero la cultura Tiahuanaco? Les voy a explicar. Es primero empieza a desarrollarse la cultura Tiahuanaco y luego le sigue, es como su hijito, la cultura Wari. ¿Ya? Entonces, por eso te quiere en orden. En la cultura Tiahuanaco me hubiera gustado mucho que hablen sobre la arquitectura, porque la cultura Tiahuanaco es una de las culturas llamadas, es conocida como la cultura de los gigantes. ¿Por qué? Por sus grandes edificaciones, sus construcciones arquitectónicas. Entonces, nadie me ha hablado sobre eso y eso es lo más importante. Supongo que Damaris estaba a cargo, ¿verdad? De hablar sobre la arquitectura. ¿Andy? Mis, creo que Damaris iba a hacer eso. Bien, y esto sí era súper importante, porque tenemos uno de los principales, ¿verdad? Aspectos en lo que era arquitectura, una manifestación cultural, que era la arquitectura dentro de la cultura Tiahuanaco. Entonces, ya luego vamos a ver en la ficha, ¿ya? Bien, voy a preguntar, porque dije bien claro que estén atentos. Yo he visto ahí dos niños que realmente en la exposición, ¿ya? No han estado muy atentos, ¿ah? Estaba viendo, creo que estaban jugando por ahí. Así que, por favor, voy a pedir al primero. Ashton. Ashton, yo sé, mi amor, que tal vez alguna vez hay que ir al baño o hay que tomar agüita, sí. Pero hay que estar atentos. A ver, Ashton, mi amor, ¿ya? Te voy a preguntar. Ashton. Dime, mi amor. Hemos visto primero que nos han expuesto la cultura Tiahuanaco, ¿ya? La cultura Tiahuanaco. ¿Me puedes decir, porque habían presentado un mapa, dónde se desarrolló la cultura Tiahuanaco, Ashton, más o menos? A ver, recordemos un poco lo que han expuesto. ¿Qué? Ashton, o si no, dime, a ver, ¿qué es lo que más, verdad, te ha impresionado de la exposición? A ver, un punto que te has dicho, guau, qué interesante, ¿verdad? A ver, coméntame, Ashton. Me ha gustado bien, me ha gustado. Pero, ¿qué parte, qué tema, más o menos, dentro de estas dos culturas que hemos podido observar y escuchar? De la cultura Tiahuanaco. De la cultura Tiahuanaco, ¿qué te ha gustado? ¿Qué has observado? A ver, cuéntame. No me acuerdo. Si has podido, a ver, Ashton, cuéntame, ¿qué has observado en una diapositiva y has dicho, guau, qué interesante es esto, ¿verdad? A ver. Misita, hasta jugar, hasta jugando, mis, castiga, león. Gracias, señitos. Sí, yo por eso estoy preguntando. Yo dije bien claro, ¿verdad? Tienen que estar atentos, mis niños, a la exposición, la exposición. Pórenme, sus compañeros se han preparado, han practicado. Y, pues, lo mínimo que debemos de hacer nosotros es estar atentos, es escucharlos. Entonces, Ashton, ya ven, por favor, espero que para la próxima, la semana que viene, estés atento, Ashton, ¿ya? Por favor, mi amor, eso te voy a pedir. Gracias, Ashton. Ahora, voy a pedir la última participación, Adrián. Adrián, cuéntame, Adrián, dime, para ti, ¿qué es lo que más te ha impresionado de estas dos culturas? A ver, algo que, que, que has visto, has observado, has dicho, wow, qué interesante está esto. A ver, cuéntame, Adrián. De los animales, me impresionaba cómo hacían sus, sus ropas con el cuero. Muy bien, Adrián, exacto. A mí también me impresiona cómo es que estos pobladores, tanto de Tiahuanaco y de Wari, y la mayoría de pobladores de las culturas freínicas, utilizaron, porque su aspecto, ¿verdad? El aspecto más importante en ellos era, pues, la ganadería y la agricultura, ¿verdad? Y dentro de esto, pues, nosotros encontramos en la ganadería la crianza de estos auquénidos, de estos animales, y ellos, miren cómo es que, bueno, aprovechaban al máximo su cuero, su lana, su carne, sus huesos, y como bien habíamos visto, ¿verdad? Hay otros, eh, ahora les voy a, vamos a ir con el, con la ficha. Todos, por favor, con la ficha, voy a ir explicando. Tres preguntas a los expositores. Ah, vamos a hacer, miren, niños, como el tiempo también es corto, ¿ya? Vamos a hacer tres preguntas, ¿ok? Tres preguntas a los expositores. Entonces. Mis, con su carne lo hacían charqui, ¿no? Sí, sí, eso, vamos a hablar. Nosotros nos volvemos ríos. Exacto, vamos a hablar ahora sobre el charqui. A ver, levanten la manito, los tres primeros que van a hacer las preguntas, ellos van a realizar esas preguntas. Los tres primeros, por favor, a ver, levanten, ya saben que en la parte de arriba pueden encontrar el emoji y activen sus manitos para poder participar, ¿ok? Bien, a ver, primero, Andy, a ver, primera pregunta, Andy, te escuchamos. Ya. ¿Qué cultivaban los tihuanacos? Papá. Papá, oca. Papá, oca, yuca. A ver, Chris. Por favor, estoy preguntando a los expositores, ¿verdad, mis niños? Por favor. Levante la mano. Sí, mi amor. A ver, ya, muy bien, Andy, gracias. A ver, otra pregunta de Casey, Casey, te escuchamos. No, a ver, José, José, tu pregunta. Ya saben que activen sus manitas, activen sus manitas. ¿Dónde, dónde, dónde queda la cultura tihuanaco? En el centro de Perú y Bolivia. Muy bien, sí. Y se entrependió. Mis niños, les voy a dar una recomendación, ¿ok? Por favor, yo quisiera que ustedes ya realicen preguntas más o menos lo que no han entendido. Por ejemplo, puede ser que puedan preguntar, ya que han hablado sobre el charqui, ¿verdad? ¿Qué era el charqui, por ejemplo, verdad? Porque han dicho que hay el charqui. O también puede ser, ¿verdad? Que pregunten, por ejemplo, en el aspecto social o en el aspecto económico de Wari que hemos encontrado. Hay varias cosas que tal vez no hemos entendido. A ver, los tres primeros, solamente ya dos más y mis niños vamos a iniciar porque... Mi amor, vamos a dar pase, por favor, a otro niño, ¿ya? Mi, yo no he preguntado. Mi amor, estoy tomando en cuenta las manitos, por favor, ¿ya? Hay que tener, hay que respetar ese orden, ¿ya? Sí, yo ya he estado con mis niños. A ver, por favor, niños, yo estoy viendo las manitos activadas y voy a tomar en cuenta esto, por favor, ¿ya? Las manitos activadas, nada más, a los tres primeros que han levantado, nada más. Me van a disculpar mis niños, no voy a dar pase o más porque me va a faltar el tiempo y tenemos que completar la ficha, por favor, ¿ya? Luego, cuando estamos en las fichas, ahí sí vamos a poder participar, ¿ya? Entonces, el, a ver, quien va a participar ahora es, levantó, Benjamín, Benjamín. ¿Cómo hacían sus tejidos? ¿Cómo hacían sus tejidos? Con lana, lana y cuero. Muy bien. Sus tejidos sobre todo, ¿verdad? Con lana, ¿verdad? La lana de los animales. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, niños, por favor, ya Benjamín, fue tu turno, muchas gracias. Ahora vamos a dar pase a otro niño para que pueda tener su turno, ¿ya? A ver, aquí tenemos a Casey, Casey, por favor. Te escuchamos. ¿En qué departamento subimos? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En qué departamento se ubica la cultura, tío Guanaco? A ver, mi amor, ya lo dijeron, por eso hay que estar atentos, mis niños, también. Los que hacen preguntas hay que estar atentos. Ya ha respondido esa pregunta, sí, un momentito. En el lado de Perú. En el lado de Perú. Muy bien, este, ¿en qué departamento, pero te está diciendo, ¿verdad? Dentro del país de Perú, ¿en qué departamento, mi amor? ¿Dónde se encuentra el lago Titicaca? A ver, ¿en qué departamento del Perú? Porque sabemos que la mitad está en Perú y la otra mitad en Bolivia, ¿verdad? Así compartimos el lago Titicaca. ¿Pero en qué departamento del Perú se encuentra el lago Titicaca? ¿Alguien sabe? En Puno, en Puno. ¿Dónde? Creo que en Puno. Muy bien, Alexander Puno. Muy bien, Alexander. Ahora damos el paso a Estefano, por favor. Estefano, te escuchamos. ¿Viste? ¿Qué es el charqui? Ah, el charqui. Ahí está, vamos a hablar sobre el charqui. El charqui es... Es como la carne. La carne la hacían secar en el sol, lo exprimían y ya tenían el charqui. A ver, a ver, a ver, escuchemos, Samia, lo que Andy nos ha hecho algo. Y si es una carne que se hace secar. Ajá, exacto. A ver, escuchemos, por favor, niños. Andy y el Alí nos han dicho, ¿verdad? Que es la carne seca. Eso es el charqui. Pero, ¿por qué hacían esto? A ver, yo les voy a dar una información más, ¿ya? En esos tiempos, mis niños, no había, pues, congeladora, refrigeradora. No había esa tecnología que ahora tenemos. Y era un modo de conservar los alimentos. Porque ustedes saben que una carne, por ejemplo, ustedes hagan esa prueba. Un pedacito de carne, déjenlo así al aire libre. Al día siguiente ya está apestando, mis niños. Es verdad. Ya está apestando, está oliendo mal, se está poniendo de otro color. Y van pasando los días y peor, ¿verdad? Se pudre la carne. Entonces, ¿qué hacían ellos los pobladores de Tiahuanaco, verdad? Y de muchas otras culturas para conservar los alimentos como las carnes y otros alimentos? Entonces, pues, ellos la hacían secar al aire libre. Como la cultura de Tiahuanaco se desarrolló en un lugar del Perú y de Bolivia, que es, pues, zona sierra donde hace mucho frío, ¿ya? Entonces, prácticamente, pues, se congelaba esa carne, ¿verdad? Con el frío, con la intemperie. Entonces, esta carne se iba secando, se iba secando. Y así ellos podían conservar sus alimentos. En otros casos, mis niños, donde otras culturas desarrollaban, ya, y que no hacía mucho frío, salaban la carne. Eso también es otro método, ¿verdad? Le ponen sal y la humedad de la sal, ¿verdad? Y al aire libre lo colgaban, también conservan. Por eso es que en la selva ustedes han visto que hay, ¿verdad? El pescado salado. Y así es una forma de conservar naturalmente, ¿ya ven? Entonces, estos eran métodos para conservar los alimentos, ya que ellos no tenían refrigeradora y no tenían congeladora. Pero la carne sigue manteniendo su jugo. Exacto, por la humedad. Ajá, exacto. La sal, por ejemplo, mantiene esa humedad, ¿verdad? No hechas por mi sitio. 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 A ver, un momentito, mis niños, ya. Ahora sí, vamos a dar pase porque estamos yendo en orden, en orden, mis niños, ya. Ahora, hasta aquí son ya once, ya son diez, va a ser unos minutos para las once y voy a tener poco tiempo. Les voy a pedir, por favor, mis niños, hasta aquí, vamos ahora a ver la ficha, ¿ya? Por favor, y poco a poco van a ir participando, no se preocupen, por favor. Eso sí, les voy a pedir, vamos a ir poco a poco, pero vamos a ir completando la ficha. Porque vamos a tener problemas con la ficha, no vamos a completar, de lo que construyeron. Por eso, mi amor, vamos en la ficha, a ver, niños, en la ficha vamos a ir poco a poco, por favor. Yo en la ficha, ahí sí les he, ¿verdad? He incluido varias, es una, las informaciones sobre estas dos culturas, ya. Así que, por favor, mis niños, ya. Ahora, primero, sabemos que estamos en la semana diecisiete, mis niños, y ahora vamos a ver sobre las culturas pre-Incas, tanto Tiahuanaco y Guadalupe, ¿ya? En la cultura Tiahuanaco. Muy bien, niños, entonces, sí, aquí vamos a encontrar, ¿verdad? Hemos podido, de acuerdo a las exposiciones que nos han brindado los niños, los estudiantes. Ya, mi amor, no se preocupen, mis niños, ahorita, un ratito voy a explicar, ¿ya? Voy a explicar para que los niños que no han podido ingresar puedan conocer cómo es que hemos completado. En este diagrama hemos podido completar la agricultura, ganadería, cerámica, arquitectura y su dios principal de la cultura Tiahuanaco. Entonces, seguimos ahora con la cultura Guadalupe. Gracias. Gracias.